Con un alegre Festival de la Alegría se celebró el Día del Padre en Guilón de Pecarazos. La presentación de artistas de esta zona y la pasarela de Bellas Modelo fue parte de la celebración. Organizadores de este evento consideran que celebrar el Día del Padre es un reto, puesto que esta fecha no tiene tanto énfasis como el Día de la Madre. Sin embargo, las actividades se desarrollan en la medida de lo posible. Le estamos celebrando a todos los padrecitos a nivel regional que se hicieron presentes aquí en Guilón de Pecarazos. Tenemos un show de bailarina totalmente calificada, un show de bailarina que hemos traído de Granada, Masaya, Riva y ahora en Guilón de Pepe. La asistencia de la gente es bien tan participativa, se han hecho presentes todos los padres, las madres también que son madres y padres la ven. Y sobre todo, tan satisfechos los eventos que hacemos este servidor Tito Valle en conjunto con Radio Superior Alegre. Y estamos excelentes, estamos excelentes y le agradecemos a todo el pueblo de Carazos. Queremos agradecerle a Mas TV por la cobertura que está dando acerca de este evento que ha más visto aquí en Carazos y lo estamos haciendo aquí en Guilón de Pecarazos. La primera celebración del 23 de junio como Día del Padre Nicaragüense se realizó en 1960. Hasta el año 2012 no existió ningún decreto legislativo ejecutivo que fijase esta fecha como un merecido reconocimiento social de promoción a la paternidad responsable. En Nicaragua la celebración del Día del Padre es ocasión propicia para reforzar los valores y conductas de paternidad responsable, así como para destacar ejemplos de padres cumplidores. En este homenaje al Día del Padre hizo su presentación el artista caraseño Roger Molina y su bailarina, el que demostró su talento con sus alegres cumbias. Desde Ginotepe, Craso, para más noticias en menos tiempo les informó Francisco Rojas Andino.